Ya duérmanse, porque a esta hora sale Ayuwoki. De seguro, a no ser que seas igual de tonto que mi padre, has visto a Ayuwoki en cada rincón de internet y las redes sociales en las últimas dos semanas. Estoy seguro que te hace ilusión saber quién rayos es el Ayuwoki y a qué se dedica en la actualidad. Intentaré explicarte un poco de qué trata todo este fenómeno y de las distintas apariencias que posee el Ayuwoki, desmentir la forma en la que se invoca, según usuarios de YouTube, y dar a conocer la verdadera forma de repeler los ataques de este sucio y traicionero ente de la oscuridad. Ven conmigo y descubre qué pasó con el Ayuwoki. Sé que hay muchos videos relacionados a este tema acá en YouTube, pero créeme cuando te digo que en este canal solo encontrarás información genuina y diferente. Este video es la prueba fehaciente de que aún existe el contenido de calidad en YouTube. Como premisa, debes entender el que no existe una forma establecida de invocar a la Ayuwoki. ¡Jutsu de invocación! Este solo se presentará ante ti si es que tienes una vida lo suficientemente miserable como para que esto te suceda, cosa que es probable. Puedes descartar todos esos videos que te enseñan a invocarlo, y francamente dudo que alguien esté interesado en este tipo de contenido, pues piénsalo bien, ¿quién rayos quisiera tener a la Ayuwoki en su habitación? Y si esto te ocurriese, ni siquiera puedes imaginar todo lo que te pasaría. Lo cierto es que casi se convirtió en un fenómeno perturbador como Dear David. Tal y como dije hace un minuto, el Ayuwoki posee una cantidad indefinida de aspectos y apariciones. Por lo poco que conocemos, se podría afirmar que este tipo es portador del Hamui, lo que le permitiría aparecerse hasta en... Intentaré explicar brevemente las apariciones más famosas de la Ayuwoki. Obedece a la Ayuwoki, o a esta hora sale la Ayuwoki, es solo un avistamiento típico de la Ayuwoki bailando para sus fans. Créeme que no trasciende a un punto negativo, solo es la Ayuwoki siendo gentil con sus millones de seguidores. Otro de sus aspectos más populares es este, pero lamento decepcionarte, lo que ves en pantalla no es una Ayuwoki real captado en cámara 100% real, no fake. Es solo un tipo con una máscara que compró en Ebay para hacerse el gracioso. Aún así, consiguió tener cierta notoriedad en las redes sociales, y es por eso que aparece en este video. Este claramente es otro video real sobre la Ayuwoki dando una entrevista a un programa británico de mala calidad llamado Voz Selecta, que además inspiró la miniatura de este gran video. Lamento ser el creador de contenido número 900.999 que tenga que decirte la verdad, pero alguien tiene que hacerlo. Es probable que le hayas dado un vistazo al video de Dross, aún así te explicaré de una manera mucho más simplificada que el video más popular hasta el momento que se conoce acerca de la Ayuwoki es una completa mentira. Señora Ayuwoki, yo no le tengo miedo. Hace más de 7 años, un usuario publicó un video acá en la plataforma de YouTube en el que podemos apreciar a un muñeco animatrónico que hace referencia al aspecto demacrado que tenía Michael Jackson en sus últimos años de vida. Pero de manera ciertamente espeluznante. El video se tituló My Goal, Michael Jackson. Hace como 10 años expliqué que era un gol para mi video de Tokyo Ghoul. He aquí un fragmento. Gol es una palabra en inglés que se origina del árabe gol, que significa demonio necrófago. Según el folclore árabe habitando lugares hermos y frecuentando cementerios, el ghoul es una criatura que profana tumbas y se alimenta de cadáveres humanos, pero que también secuestra o engaña a niños y adultos para luego devorarlos. Pero eso no evitó que su nombre fuese sustituido por el de Ayuwoki, ya que cualquiera pudiera relacionar la palabra Ayuwoki con Michael Jackson, a no ser que seas un inculto o que nunca hayas escuchado esta canción. En el año 2012, el animatrónico Ayuwoki fue vendido a través de Ebay. En efecto, el Ayuwoki es más real de lo que te imaginas y estoy 100% seguro que en un par de días tendremos noticias acerca de él y de cómo se vendió por unos cuantos millones y de cómo a Televisa se le ocurrió colocarlo en la rosa de Guadalupe. En la actualidad, el Ayuwoki está siendo exhibido en la sala de su comprador original incrementando su valor monetario a niveles fenomenales. Decepcionante, ¿verdad? Fuimos timbados. Timbados. Embaucados. Fuimos embarajiñados. Esto ni siquiera existe. Lo que en realidad pasó con el Ayuwoki es que ya nadie lo recuerda y está más muerto que el meme de Chaggy y ese tipo de memes pasajeros. Misterioso, ¿el Ayuwoki debe ser considerado como un meme o realmente hay algo que debemos temer? Esta es una pregunta que carece de respuesta a fin de cuentas solo tú sabes si el Ayuwoki es real o no. Muchos individuos tienen la falsa creencia de que el Ayuwoki solo puede ser derrotado con este sonido. Pero créeme cuando te digo que esto no servirá de nada. Si tu objetivo es deshacerte del Ayuwoki, deberás tener una estampilla o en su defecto reproducir el video de Ricardo Milos para pulverizarlo en un segundo. La sensualidad es lo único que acabará con el Ayuwoki a fin de cuentas. Probablemente te has estado preguntando por qué carajo subí este video cuando ya básicamente nadie recuerda al Ayuwoki y créeme que no era mi intención hacerlo. Y mucho menos después de haber visto la gran recepción que tuvo el video acerca del Dios Milos. Este video lo tenía planeado subir justo después de las vacaciones de carnaval que de hecho desperdicié tres días en la playa. El punto es que al regresar de casa y tener todo prácticamente listo para empezar a realizar este video decide irse la luz por una semana entera. Y luego de toda una semana sin luz resulta que no hay internet. Francamente consideré no hacer este video informativo pero qué carajos. Ya tenía toda la información y ni siquiera sería la primera vez que yo suba algo 10.000 años después de que pasó de moda. A propósito, muchísimas gracias si es que te quedaste hasta esta parte del video. Lo aprecio demasiado. Cuéntame, ¿qué piensas de la Ayuwoki ahora que lo conoces un poco mejor? Si crees que este video fue aunque sea un poco útil para ti y me ayudarías mucho con tu pulgar arriba. Sabes que te quiero mucho por andar viendo mis videos. Sayonara. ¡Suscríbete al canal!